Muy bien gente, acá estamos en el streaming del almacén Gamer, otra vez volvimos, la gente nos extrañaba, así que volvimos, acá estamos en el streaming del almacén Gamer, ojalá con este frío haya gente que nos esté viendo Ahora vamos a tratar, vamos a tratar de hacer un resumen de lo vivido en la E3, que fue esta semana Vamos a hacer un resumen antes que se juegue el partido de la Argentina, porque cuando empiece la previa del partido ya esto va a ser otra cosa, va a ser una locura Así que bueno, vamos a aprovechar este final de semana para hablar un poco de lo que pasó en la E3 Pero bueno, como nosotros somos muy retro, somos muy retro y no queremos caer en falta de información y en algunos detalles que por ahí no conocemos muy bien Sin embargo, damos fe, o sea que vimos las conferencias, pero nos comunicamos acá con un experto en la materia, en la nueva generación Así que los saludamos a Wally, a Walter Machado, ¿Cómo anda Wally? ¿Cómo anda usted? ¿Por qué me clavaste semejante título? Experto Bueno, gracias Yo le pongo presión, le pongo presión Wally, porque yo sé que usted trabaja con presión y saca lo mejor de usted ¿Cómo anda todo? Todo tranquilo, acá viendo a ver si podemos hacer un pequeño resumen de semejante evento Porque para decir la verdad, fueron cuatro días bastante movidos Sí, dio que hablar el evento, me gustó Me gustó más que el del año pasado ¿Puede ser? ¿A usted le gustó más que el del año pasado? El año pasado hubo muchas controversias, hubo mucho para hablar Pero igualmente, para mí el balance del evento se va a dar recién Cuando ya pasen unos buenos seis meses y empiecen a salir los juegos para ver si realmente lo que prometieron Es lo que realmente lo que entregan Claro Vamos a ver Bueno, pero estamos acostumbrados a eso, ¿no? Sí Lo que sí me parece que lo han... Digamos, han distribuido un poquito diferente O sea, tuvimos los tres días fijos Pero ya veníamos de días anteriores Que se estaban viendo los trailers de juegos nuevos Y inclusive hasta el día de hoy estamos viendo cosas que siguen saliendo Me parece que es como que la E3 no duró tres días, nada más O me parece a mí Sí, siempre hay una manera de empezar a palpitar el evento Sí Igual como cualquier evento hay que empezar a generar hype Así que empiezan los rumores, las filtraciones, los adelantos Toda esa movida es... Me encanta Los... La semana antes, las dos semanas antes La previa Y la previa, que las previas son... Cuando se empiezan a filtrar cosas Cuando empiezan los rumores La gente que se pone a editar falsas filtraciones Son fantásticas Es hermoso Claro, claro, la expectativa esa ¿Y este es el mundial de los videojugadores, Wally, para vos? Para mí es el mundial de las compañías De las compañías Sí, porque acá vemos quién hace el mejor show Quién ofrece los mejores juegos Y quién termina mintiendo mejor Sí Así es Bueno, entonces podemos ir arrancando entonces Arranquemos cuando vos quieras Más o menos lo que fue esta conferencia que arrancó el día... A ver si lo acordamos bien ¿Fue el día miércoles? Martes, perdón No, el sábado Arrancó el sábado con... ¿Con qué conferencia? Con Electronic Arts ¿Fue bastante tarde la conferencia? O sea, estoy en cualquiera A las 3 de la tarde en Argentina 3 de la tarde en Argentina Sí, hay como decir Temiaste de comer Bueno, ahí nomás te pones a ver la E3 Bueno, o sea que arrancamos con... ¿Con qué compañía me dijiste? Electronic Arts Electronic Arts Bueno ¿Cuánto duró esta conferencia? Más o menos Yo recuerdo haber visto el final Nada más yo me enganché recién el domingo Más o menos Una hora y cuarto Por ahí Más o menos eso Eso duró Sí, más o menos como las que duraron todas, ¿no? Una hora y media Más o menos Algunas estirando un poco más Microsoft creo que duró un cachito más Sí Pero porque Metieron un montón de juegos Realmente es una estupidez La cantidad de videos que estuvieron pasando Electronic Arts Bueno, entonces recordemos Entonces más o menos Bueno, arrancaron con El Battlefield V Que Para sorpresa de muchos Irónicamente hablando Presentaron un modo Battle Royale Ah, sí, sí Escuché, escuché Que el muchacho dijo Dijo la palabra Royal Yo digo, no Otra vez Otra vez Es la tendencia del momento, ¿no? Están convirtiendo todo en un Battle Royale Uno pensaría Royal Bueno, ahí nomás asocia con La tienda de dulces Pero no No, no Sí, no Ahora es todo en esta especie de multijugador Competitivo, ¿no es cierto? Todos contra todos Todos contra todos Saben quién se puede Y eso O sea, es el Sistema de combate del momento No me extraña que lo hagan Pero Como que Ya hay mucho, ¿no? Hay como Hay demasiada oferta Y no sé si hay tanta demanda Hay que ver A ver A ver Es como decir Hay muchos First Person Shooter Sí Pero Obviamente Cada Cada entrega Cada título Tiene Su Identidad propia Entonces Hay que ver Qué es lo que no puedo ofrecer Este modo Porque realmente Ya tenés los dos líderes Como es El Pug Y el Fortnite El Fortnite, sí Bien Tenés esos dos juegos Que En Identidades Tiene sus Sus propias Sus propias características Y entonces Hay que Tenés Públicos para uno Y público para el otro Ahora Cuando estás empezando A ampliar La oferta Hay que ver Qué te hace distinto Qué podés ofrecerle Al jugador Que los otros no Y ahí viene Los cráneos De Electronic Arts Van a tener que Que hacer A ver Qué le podemos ofrecer distinto Y bueno Si vas a hacer un Battlefield Con todas las cosas Que tiene Battlefield Y únicamente Vas a dar la posibilidad De que todo el mundo Se mate entre sí Porque sí Bueno Sí Recordemos Que ya había empezado Este juego Con algo de polémica ¿No es cierto? Por el personaje Que no le cayó muy bien A todo el mundo No sé Saquemos eso De que es mujer Porque mira Digamos la verdad Desde la época De medalla de honor Para Playstation Mision 1 Ya teníamos protagonistas Mujeres En la segunda guerra mundial ¿No es cierto? No sé si En ese momento Pasó desapercibida Ahora no sé Por qué este revuelo Pero sacando eso A mí me da igual Me da igual Es que Digamos la verdad Hace años Que hay muchos juegos Que tienen protagonistas Mujeres No sé por qué Tendría que ser Una controversia Esa Se empezó a hablar No debería ser No debería ser Controversia Y no debería ser Una característica Que se deba resaltar Digo También en Fortnite Puedes jugar Como una mina Claro pero Hay jugadores Profesionales Que son mujeres Tenés avatares Que son mujeres Debería ser La norma Yo creo que Si realmente Tu cualidad Para promocionar Tu juego Es que tenés Una protagonista Mujer Bueno che ¿En serio? Claro Claro Lo veo Por esos dos lados Que vos decís Primero que Al público No sé por qué Le causa controversia Si es la norma Como decís vos Y después Por el lado De las compañías No sé Si realmente A ellos les sirve Ah miren Sacamos Nueva edición Tiene protagonista Mujer O sea realmente Van a vender más Por eso O sea me parece Que una No sé Una cosa que No sé No le encuentro sentido Se empezó a hablar Del tema Ah no Que si la mujer Participó No en la segunda guerra mundial De que forma Si fueron muchas pocas Bueno no sé La verdad que No vamos a poner Creo que también No vamos a poner Esquisoso por esto Y no por un sistema De regeneración de vida O porque pasas Por encima de un medikit Y ya te curas Bueno Y si no Como En un videojuego Yo no entiendo Por qué nos volvemos Esas viejas discusiones En vez de discutir Cosas superfluas Que se protagonizan Claro Ya está Ya está Dejen de joder Disfruten el juego Ya está Lo importante Es si el juego Es divertido Si tiene micotransacciones O si tiene algún Movimiento oscuro Por detrás No Si el avatar Del juego O el personaje De la tapa Es o no es Una mina Si Y creo que también Hubo un poquito De malestar No tanto O sea Salvando ese detalle Sino que Por la estética O sea Vieron una estética Media multicolor Algunos personajes Con peinados Medios extraños Y como que Le dio la sensación De que Estaban metiendo Como una estética Más moderna No quiero decir Fortnite Porque está muy lejos Gráficamente Pero como una onda Así muy Muy adolescente Que se yo Entonces medio como que Nada Si la segunda guerra mundial Ya siempre fue algo serio Algo oscuro Bueno No sé Empezó por ahí La polémica Pero en el último trailer Que vimos acá en la E3 Polémica Ya se Digamos ya era un trailer Bastante diferente Al que vimos al principio Con el brazo metálico Era bastante más Diferente Era un poco más clásico O no ¿De cuál juego? Del Battlefield 5 Ah No se me pareció No sé No algo con barres Salta mucho Tal y común Común Nada fuera del otro mundo Nada fuera de lo común Bueno Y pasamos entonces Al Battlefield 5 ¿A qué otra cosa se presentó? Vos tiramela El siguiente que se presentó Fue el FIFA 19 Vos que tenés la lista Si señor Bueno El FIFA FIFA 19 No en ese punto ya dije Me voy al baño ¿A vos no te gustan Los juegos de fútbol Wally? No me gustan Los juegos de fútbol Lo único que voy a resaltar Es que Va a tener A la Champions League Claro Para resaltar eso Que tiene la Champions League Y ya está Ah y a Ronaldo A Ronaldo otra vez al frente Oh wow En mi época jugábamos Los torneos random Que salían en el juego Y bueno Imaginábamos que era Que era la Champions League Que se yo Ahora resulta que Si no tiene la copa Y las marcas Y bueno La gente no puede estar No el juego no lo tiene Directamente Si no dice Champions League No lo tiene el juego Cuando vos ves que los formatos De copa Yo creo que volvamos a la época Del Pro Evolution Sí Parche Apertura 2016 Claro Con los parches No 2006 Había trabajos muy buenos En esos parches Sí Por supuesto Por supuesto Yo también trabajé mucho tiempo En esa época Haciendo parches Éramos tan pobres Pero salvando Esa etapa oscura El juego Te tiraba un montón De parámetros Que vos podías modificar Para crear tu propio torneo Entonces Bueno No hacía falta Tanto Champions Armabas vos Tu propia Champions Y listo Arrancabas Y se acabó Pero bueno Ahora sí Tiene licencia oficial Champions League Que yo pensé Que la tenía realmente Ahora Creo que la tuvo En un momento Después la dejó de tener Y ahora la vuelve a tener Me parece que es así La historia Y después de todo Bueno El FIFA no deja de ser Digamos una actualización Más de plantillas Y eso Porque Creo que es exactamente Igual en el motor Que al FIFA anterior No sé Te pregunto algo Que vos no te gustan Los juegos de fútbol Acá si alguien está conectado Nos puede decir Si el FIFA ha cambiado realmente Los veo todos iguales En un momento Me acuerdo que cuando Estuvo todo de fútbol Sí Claro Mostraban la reacción De los Del público Frente a los A los jugadores Era una animación Tan control C Control V Todo el público Con las manos Hacia arriba Agitándose Pero Boludo Te ponen a ver En detalle Ese público Y eran Tres maniquíes Uno rojo Uno verde Y uno azul En fila Y Control C Control V Control C Control V Control V En mi época Las tribunas Era un Bitmap Nada más Un bitmap Y vos tenías que imaginar Que era gente Que gritaba Pero bueno Ahora el NH Un trabajito Tiene sus animaciones Igual Igual todo Digamos Todo el motor Gráfico Está Trabajando en las caras De esos personajes Que ya arrancaron Con el mundial Como Cristiano Ronaldo Messi Ahí está todo el laburo 3D Ahí vos ves Esos rostros Ahí Que están Que están Compenetrados Con el partido Acá saludamos A Diego Gastón Que se conectó Y a Gustavo Albasori Que dice PES 19 Mejor gráfica Que FIFA 19 Ahí empieza Empezó la polémica Wally ¿Para qué hablemos? ¿Para qué empezamos A hablar de FIFA? A hablar de FIFA Alguien de PES Que ya nos quiere matar Bueno Realmente No vamos a Ponernos a ver Si es mejor peso FIFA Simplemente Lo vamos a anunciar Como que se presentó El FIFA 19 Y que está muy bueno Y que trae el Champions Esa era la La novedad Sí Siempre son Esas cosas Las novedades Pero Bueno Es contenido Que ayuda A los jugadores No más Claro Bueno Y del FIFA Pasamos a ¿Qué juego? A ver Ah El Star Wars Star Wars Battlefront 2 Que va a tener Un poco más de contenido Pero viste que hubo un rumor Mejor dicho Como presentaron Alguien estaba en el público Y le hicieron una notita Y el tipo tiró la data De un juego de Star Wars Que se estaba Realizando Diseñando en ese momento Que era el Star Wars Parece A ver si recuerdo el nombre Star Wars La orden de los Jedi caídos Algo así Así que lo que Algo así Lo que me están Se me capó esa noticia Los que están viendo ahí Bancame Dos segundos puede ser Dale dale Yo sigo Los que están viendo La streaming Nos pueden Confirmar el tema Este Que este fue el bombazo Digamos Creo que fue más Más bombazo eso Que la salida De Battlefront 2 Star Wars Battlefront 2 Que ya sabíamos Que iba a salir Así que el bombazo Fue lo que dijo Ese muchacho Que estaba ahí En el público Que le hicieron Una entrevista Una pequeña entrevista El tipo dice si Se está realizando Un juego de Star Wars Que va a estar situado Dice cronológicamente En la línea de tiempo Entre el episodio 3 Y episodio 4 Y se va a llamar Star Wars La orden de los Jedi caídos Así que bueno Eso El nombre ya era Muy sugerente La verdad que a mi Ahí me dijo Epa Dije Esto está bueno Pero basado en que En que juego En que tipo En que modalidad de juego Será Y empecé a pensar Un poco Aquel Jedi Power Battles De Playstation 1 Listo listo Ya volví Empecé a flashear Un poco ahí No es cierto Con la información Que me tiraba Este muchacho Pero bueno Todo quedó En un En un trascendido Y después bueno Presentaron Como decía Wally Ahí El Star Wars Battlefront 2 Que que traía De novedad Que incluyen En los Ewoks A ver Este Sumaron contenido Sobre Sobre Las guerras clones Sobre las guerras clones Claro Si Ah vi Vi a Han Solo De la película La última película Lo vi ahí En el video En el trailer Viste como los tipos Conectan todo Conectan las películas Los muñecos Todos Conectan todo En el videojuego Todo sea por vender Y por seguir explotando La franquicia Claro Lo vi a Han Solo Ahí Ahora que no la Si ¿Qué pasó? Ahora que no la perdieron No le fue bien A Han Solo En el cine ¿No? No A Han Lo dejaron Totalmente solo Electronic Arts Casi perdía La La franquicia ¿De Battlefront? Por el asunto De las lootbox Y todo el quilombo Que se les armó Contame un poco ¿Cómo era eso? No sé Bueno Viste que hubo Todo un revuelo Con las cajitas Las dichosas cajitas De luteo Si Y todo el El negocio Que había detrás Bueno Que se las consideraba Como un juego de azar Era un juego de azar Claro Sobre Los personajes Icónicos De la franquicia Que eran Únicamente desbloqueables Si tenías que 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 juntar puntos Por no sé Cuántas horas Pero era una Idiotez de horas Sí Y eso Para juntar Para solamente Desbloquear Un personaje O Claro Y esa polémica Venía ya Desde el lanzamiento ¿No es cierto? De Star Wars La cantidad de horas Para poder sacar algo Para poder sacar algo Luke Skywalker Lein Todos esos personajes Deberían ya estar Desbloqueados O sea Ni se tendrían que desbloquear Deberían ya venir Por defecto En mis tiempos Había personajes Bloqueados También No sé Pero bueno Pero no te sacaban Plata Para desbloquearlo Tenías que hacer algún Pasarlo a la final Que se yo Tú Desbloqueabas Pero Personajes que desbloqueabas En modo difícil Si morí Bueno Ahí sí Claro Ahora lucran Lucran demasiado Con eso Y bueno En todo ese revuelo Se fue tan Al carajo Y Eh No sé Disney Supongo que la verdad Sí Disney Agarró al Al CEO De Electronic Arts Y le dijo Mira Me arreglas esto O te saco Star Wars De De O sea De 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 las manos ¿No será español El CEO? ¿No será español? Los españoles Están echando Todo el mundo Echaron al presidente Echaron al técnico De la selección española Están echando Todo el mundo Le vio la cara De Rajoy Y dijo Claro Eh Bueno O sea que los tipos Ahí nomás Se pusieron una pila Con eso Y bueno Van a sacar Battlefront 2 Sin eso O con otra Vuelta de tuerca Vamos a ver Que sistema Utilizan ahora Pero Ahora con Bueno Las guerras clones Se suma Más contenido Y Presentaron A Lord Griviu Griviu Creo que se dice Sí 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 Como otro De los personajes Que se suma Y bueno Un favorito De los fanáticos Sí Ahora yo De los Ewoks ¿Los Ewoks no estaban Antes? No sé si estaban Ah no sé Yo vi Hay una escena Muy oscura De los Ewoks No sé Me dio un poco De miedo Así Este Bueno Los Ewoks dan miedo Sí Entonces La Star Wars The Front 2 Era otra de las cosas Las novedades Que iba a salir ahí Que presentaron En la conferencia De Electronic Arts Y después Ah y después Y después con qué Ahora Este es uno muy mucho Muy bonito Sí Que lo voy a amar Para toda la vida Que es la presentación Del Unravel Unravel 2 Unravel 2 Que ahora tiene modo cooperativo Modo cooperativo Mira Tienen ese modo cooperativo Como los que tenía El Sonic El Sonic Perdón Era el Ay Para 32X Salió un juego Que era de la De la saga Sonic Y que se llamaba Caotics Creo que se llamaba Caotics Algo así Y que jugabas Con otro personaje Pero jugaban con Hacían ese Ese modo cooperativo Que no había forma De avanzar Si vos no trabajabas Con tu compañero ¿No es cierto? Estamos hablando De los años 90 Finales de los 90 Ese modo Que después se repitió Te obliga a tener un amigo Claro Te obliga a tener un amigo Por fin Te obliga a tener un amigo Por fin vamos a tener amigos O no Sí Sí, claro Porque Y bueno Después salieron Otros juegos de Sonic Que también eran Así cooperativos Que copiaban esa fórmula Y bueno Eso me hizo acordar Cuando vi El trailer de Unravel 2 Digo Hay esos dos muñequitos De lana Que se Se fusionan Y que ahora Comparten una aventura Juntos Y que no van a poder Digamos Seguir muy adelante O sea Avanzar demasiado Si no Cooperan entre ellos ¿Está buena la idea o no? Sí Es lindo Es eso de que Bueno De tener un amigo Sí o sí Tener un amigo Para poder avanzar Sí Pero bueno Igual ¿Pero te gusta? A mí me gusta este juego ¿Te gusta? ¿Te gusta la estética? Es muy indie, ¿no? Es muy lindo Muy lindo Y encima Los desarrolladores Son Son tipos Que puedo decir Son tipos Lindo ¿Eh? No, no Son todos Son todos un espanto Pero vos Te das cuenta El cariño Que le tienen Al juego Que están haciendo Claro Yo me imagino Los tipos Así, no sé Uno trabaja En un jardín de infantes El otro Ayuda Claro Tipos así Tienen muchos sentimientos No sé Digo Nada que ver Bueno El otro juego Que presentaron Fue Ah Sea of Solitude Perdón Que es uno de los Eso me lo perdí ¿Cuál es? Francamente Es un indie Sí Bah, no sé Si es un indie Ah, sí El Sea of Solitude Sí El mar de Mar de ¿De qué sería la traducción? Ni idea Puta idea Claro Sí, vi que los tipos Hablaron Y empezaron Toda una charla Explicando O sea Fue bastante Un poquito densa Ahí porque No sé quién hablaba Hay una psicóloga Social No sé Empezó a hablar Qué sé yo Y empezó a comentar Que era una experiencia Muy innovadora Porque nos conectaba Con nuestra propia soledad Y bueno Íbamos a vivir Cosas muy Muy profundas Mirá Yo te digo Hace unos días Pude terminar El The Flaming The Flood Sí Un juego que estaba Que estuvo gratuito Por un tiempo Y lo bajé De puro curioso Y me recuerda muchísimo La estética Esta cartunesca Claro Claro Porque es cartón Sí Con colores Más Tipo pasteles Más saturados Tipo pasteles Pero Sin tanto matice En las texturas Que Apunta más A un Diceno sencillo Del escenario Y Una O sea Texturas simples Y una jugabilidad Fluida Sí Me gusta mucho eso Me hace recordar Bastante Al The Flaming The Flood Y esta onda De andar en el barquito Explorando ciudades Y encontrarse Con diferentes Diferentes escenarios Diferentes aventuras Me parece Muy lindo Es como No sé Una Mucha típica película De A lo Tom Sawyer Donde La aventura En un ambiente sencillo Es lo que predomina Claro Es un viaje Digamos Un viaje hacia vos mismo Algo así Algo así Viste que se ha vendido Desde que salió Ponerle Me olvidé el nombre Pero se vende Ese Ese mensaje Digamos Sí Del héroe solitario Que sale en una aventura Y conoce cosas Y va aprendiendo Pero siempre solo Sí Por ejemplo Shadows de Colón Lo que Lo que importa Es el El viaje Lo que importa Es el viaje Claro Exactamente Exactamente Y después Pasamos entonces Al Anthem ¿No? No Anthem Estuvo Al último Pero antes Antes Dios mío Y esto me da Me da mucha bronca El Command & Conquer Command & Conquer Sí Yo capaz que me fui A buscar algo ahí Porque no Me lo perdí eso En un momento Aparecieron Dos flacos Narrando A lo ESPN A todo pulmón Diciendo Presentando Como un Un partido Ultra Intenso Con toda Con toda La adrenalina Del momento Que no Se podía Creer Y salieron Dos flacos Con un teléfono Sí Y ahí Ahí Ah porque era un juego Para se regular Ah Ese era el Command & Conquer Si chabón Vos sabés que yo me comí Que era otro juego No Claro Para móviles Sí Había dos chaboncitos Ahí Con el móvil Rivals Así se llama Ah Mirá vos Esta es Esta es la respuesta A todos los fanáticos De la saga Que seguían esperando O que todavía Tenían la esperanza De que apareciera otro Otro juego Y bueno Y van a tener que seguir esperando Me parece Sí Acá lo tiene Yo lo vi No me llamó mucho la atención Digo Este juego Es un juego más del montón Y bueno Y después Apareció El Anthem Pero sí Vi esa parte Y nunca me hubiera esperado Que eso era un Command & Conquer Ahora vos me estás Me estás anoticiando No Sí Sí Command & Conquer Ahora es un juego Para tu celular Así es Viva la humanidad Cosas que pasan Y ahora sí Hablemos del Anthem Del Anthem Y después No A nadie le interesa Que hubo algo Antes del Anthem Aparte de ¿Hubo vida? ¿Hubo vida antes del Anthem? ¿Hay vida antes del Anthem? No sé ¿Te acuerdas cuando viste Por primera vez El trailer del Anthem? O una muestra de gameplay Que hicieron ¿Te acuerdas? Yo no me lo creía nada No me lo creía Era demasiado bonito Y encima Está hecho por Bioware Claro Es como que es muy impactante Gráficamente ¿No? Imponente Es como que promete tanto Claro Pero Promete tantas cosas Pero es como que Sí A mí me da esa impresión De que No Este juego no va a salir Así Después de lo que hicieron Con el El Mass Effect Con el Andromeda Y mierda Que todavía Le va a seguir pesando Ese juego Sí Ahí uno empieza A tener un poquito Más de De precaución A la hora De levantar La esperanza Precaución Vos decís Con el downgrade Exactamente Precaución Sí Si algo Uno aprende En este ambiente Es ir con precaución Con la esperanza Y bueno Anthem es eso Sí Lo verdad que Es imponente Gráficamente es imponente El Anthem Si la gente no lo conoce Que vea Un trailer Va a ver que realmente Tiene unos fondos Se ven los escenarios Allá en el fondo Unos efectos de chispa Fuego Que se yo La verdad que es muy profundo Visualmente Y da la impresión Todavía Lo que hicieron Con el Este juego Con que máquina Lo van a correr Me da esa sensación Este juego Está fabuloso Está impresionante Es de lo mejor Que he visto Pero con que máquina Lo van a correr Mira Yo no sé Pero te voy a decir una cosa Cuando presentaron El Need for Speed Payback Sí Yo vi ese trailer Y dije A la mierda Esto va a ser increíble Tenés Unas persecuciones A lo A lo Rápido y furioso Tenías el cámara lenta Una cámara cinematográfica Así en cámara Explotando Acompañando la acción Después ves el juego Y tiene Un árbol de personalización Que asco Es otra cosa Y bueno Y un poco pasó eso Con el God of War Pasó eso Un poco Con el nuevo Con el nuevo No tuve la oportunidad De jugar Bueno pasó un poco Del downgrade O sea Es una cosa Lo que vimos al principio Y lo que realmente salió Pero Bueno Pero no fue tanta O sea Comparamos el God of War Con el Anten Y el Anten Es un juego De otra generación O sea Visualmente Lo que vi Si es que Vi que presentaron Varios personajes Con sus nuevas armaduras Y ya Y presentaron Cuatro Ahora bueno Cuatro Pero cambio De los Javelins El Ranger Que sería el más Default El equilibrado El Colossus El que se la banca El Storm Y el Interceptor Que esos dos Se lo guardan Para ver A futuro Para seguir sacando trailers Porque hay que seguir Vendiendo el juego Claro Si Mira te digo Yo cuando vi por primera vez Aquel gameplay De cuando salió Anten Vi visualmente Vi la estética Me gustó mucho Y en ese momento Me dio como que Ese juego Tenía algo que ver Con Halo Y vos sabés Que bueno Me quedó La cura mía Capaz que nada que ver Y justamente En la E3 Vi que alguien Estaba hablando Del juego Y en algún momento Nombró Halo Como si fuera Alguna especie De inspirador Digamos De Anten Es que vos pensás Que los que crearon Halo Ahora están haciendo El Destiny Claro El Destiny Es una influencia Muy grande Para Anthem Así que si Es normal Claro Si Así que había Había algo que ver ahí Y bueno Todo tiene que ver con todo Todo tiene que ver con todo Recién estamos hablando Que podemos mezclar Todo tipo de temas Y hablar Estamos hablando De la destitución de Rajoy Y ahora estamos hablando De Anten Claro Podríamos hablar De muchos otros temas Y mezclar Y hacer una cosa Ecléctica muy linda Si Pero mejor no A mi me falta alcohol Para eso Si Si yo también Estoy bastante Tranquilo Tranquilo Acá Distendido En el sillón Acá charlando Con un amigo Sobre Lo que nos dejó La E3 Y bueno Algo más Para agregar Con el Anthem Uno Un detalle interesante Que fue Que dijeron Que no van a tener Lootboxes Para dejar tranquilos A los gobiernos De Alemania Australia Y todo eso Claro Ahí está la bocha Ahí está la bronca Si Pero que pasa Y que tampoco Así No vas a Poder gastar Plata Para mejorar Tu jugabilidad O sea No vas a ser Re OP Si te gastas 4000 dólares En mejoras O sea que mi dinero No vale nada No vale nada Mi dinero No vale Comprate el juego Te la bancas Mejoras tu habilidad Aprende a jugar Así Como hacíamos nosotros Si En la vieja época Como en la vieja época Nosotros en el año 90 Que teníamos que Pasar el juego En difícil Para que nos dieran Continuo infinito Ahí está O el final bueno El final bueno Para que nos dieran final Viste Porque ahí te salían Las letras Te decían Usted Congratulations Pero pasarlo En difícil Y no Vos decían Loco Poneme una foto O algo Así es Bueno Bueno Este Ah Pusieron fecha De lanzamiento Para el 22 De febrero Del año que viene Eso está bueno ¿No? Es toda una novedad La mayor parte De los juegos Se van a febrero Claro Pero ya que en una E3 Tenga fecha de lanzamiento Eso es una novedad Igual Siempre se puede retrasar Preguntale al persona 5 Claro Si, si Y lo retrasaban Y lo retrasaban O preguntale También al Al Last Guardian Oh Last Guardian 4 años Más o menos No sé Más me parece 10 años O al Duke Nukem Forever No, si, si, si Los tipos Los tipos Se toman su tiempo ¿No es cierto? Para diseñarlo O sea No hay Le voy a decir Que no está Lo suficientemente Trabajado ¿No? En la época De la Play Se acaban Se diseñaban Se desarrollaban Un juego En una semana Ahora los tipos Se toman Se toman 5 años Está bien ¿No? Porque hay que hacerlo bien Claro Hay que hacerlo bien En teoría Hay que hacer las cosas bien Claro En 5 años El tipo ya Ya cambió su vida No, yo en 5 años Cambio mi vida Ya soy otra persona ¿Y qué queda de mí? De ese De ese De ese infante Que estaba esperando El Last Guardian Pero bueno Hay gente que cuando Cuando compró El Duke Nukem Forever Lo había reservado En GameStop Y hay gente Que uno Un loco Tenía todavía El recibo De la pre-compra Ah, la miércoles De esa época Boludo Imaginate Sí No sé si se la Si se la reconocieron A mí me parece Que es demasiado tiempo Yo por ahí Lo tomo En forma de humor Pero es demasiado tiempo 5 años 4 años 2 años te la creo Yo te acepto Unos 5 años Sí Lo que pasa es que Vos viste que En 5 años 5 años Lo que pasa es que 5 años Es la generación De una consola Entonces No sé Me da cosas Que saquen Que digan Sí Se viene The Last Guardian 3 Que se yo Con unos gráficos De su madre Y te ponen Un trailer Que vos decís No, no puede ser ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale esto? Y te sale Reacción en la generación Siguiente Cuando ya murió Tu máquina Sale en la generación Siguiente O sea Me da un poco De cosa Nosotros no vamos A vivir para siempre Yo quiero un juego En 2 años Me vuelvo viejo Esperando Bueno ¿Seguimos Pedro? Sigamos Sigamos Que nos volvemos viejos Sí Microsoft La siguiente empresa Que arrancó con Terminó con el Anthem Entonces pasamos a Microsoft Sí No hubo nada más Electronic Arts Terminó con ese Sí Y después Siguió con Microsoft Que arrancó Con la nota más alta Y presentó El Halo Infinite En un trailer Bastante corto Sí Muy corto Muy cortito Muy cortito O sea Poquito y nada hablaron La clásica Ver el casco Ese Tornasolado Y nada más Y se enchufaba Una SD En la cabeza Sí Ahora Wally Estamos hablando La Cortana Estamos hablando De la mejor conferencia De Microsoft En los últimos años Eso Veremos Al final de la charla Esta Bueno Porque es muy pronto Todavía para sacar Conclusiones Y cuando recién Estamos hablando Del primer juego Y bueno El otro juego Que salió Ay Este Es un favorito mío Sí Este Casi Como que se me formaron Unos cuantos nudos Cuando lo vi El Ori And the Will of the Wisps Sí Hermoso ¿No? Es precioso Es un juego Tan bien hecho Tan lindo Tiene un arte Muy Muy propio Bebe mucho De las viejas Películas Animadas Y Realmente Tiene una jugabilidad Muy difícil Para alguien Que no está acostumbrado A los juegos Arcade A los juegos De plataforma Sí Porque Es demandante Realmente Hay momentos En que uno tiene que tener Unos reflejos Muy grosos Y yo te digo Con Teclado Es muy difícil De pasar Yo lo tuve que terminar Con el joystick Porque no podía Es Durísimo Claro Y Además Toca ciertas fibras Emotivas Porque Realmente La historia Se cuenta mucho Con Con Visual No tanto Con texto Así que Da como para Interpretaciones Más 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 fuerte Claro Y después El trailer Sí ¿Cómo? Dale Dale Es un juego De una calidad gráfica Pero increíble ¿No es cierto? Que bebe un poco En los indie Pero realmente Es hermoso Verlo Verlo no más Es hermoso Me imagino Lo que debe ser Jugarlo Yo siempre estoy Ahí que lo voy a jugar Y no sé por qué Cuestión Siempre Termino no jugándolo Estamos hablando Del 1 Wally Y nos puede decir Que es una cosa Maravillosa Es precioso Ese juego Realmente Yo disfruté Cada momento Porque Está muy bien hecho Es un juego Que se disfruta Hay que disfrutarlo Tranquilo también No hay que apurarse No hay que Rugearlo Porque Perdes mucho Las animaciones Incluso De los De los personajes Las reacciones Todo está hecho Con una calidad Impresionante Y ahora Con la secuela Con el 2 Si Se han mostrado Nuevas mecánicas Se han mostrado También un modo cooperativo Claro Eso es lo que vi No sé si cooperativo full Me parece que más La IA Como una participación Claro Como una ayuda De un personaje Claro O también un cambio De personaje En ciertos momentos Claro El Ori Está en un lado Queda trabado Y bueno Vos controlás Al Hugo En un momento Si Y así Vos cambias Que curioso Que veníamos De toda una ola De juegos cooperativos De pronto En una década Empezaron los juegos En solitario Y ahora Es como que Está volviendo El cooperativismo Sí Los videojuegos Hay que dejar de Claro El cooperativo Digamos en pantalla ¿No es cierto? Que un amigo Está al lado De tuyo Y te ayuda Hay que dejar Lo online Y empezar A encontrarse Con el otro Exactamente Volver a la A las fuentes Así que Luego de ese Sí Luego de ese Nudo Vino uno Que Yo no me esperaba Sabía que Este estudio Estaba realizando Un proyecto nuevo Pero no me esperaba Este Que fuera Así Es el Shadow Die Twice Sería El Sekiro Desarrollado Por From Software Yo lo que Por lo que vi En ese trailer Dije Esto es Dark Souls A la japonesa Y no soy Ahora lo ubico Sí Obviamente No soy El único Que piensa Esto Eran los que Peleaban Ahí Con katanas El que tiene El sombradito No Es Ah no El que Decí que pelean Al final Perdón ¿Cuál es Que se arma Un vuelo? Claro Pero ¿Cuál es El que arrancó Tocando una kena? Nada que ver Ese es el otro Ah es el otro Claro El Shadow O no sé Como lo voy a llamar No me acuerdo ahora Sí porque Viste que Es como que También se Apareció Esa onda De juegos Así bien Japoneses Guerreros Y lo vi En varios juegos Justamente En el que Estás diciendo vos Pegó duro La japonesa Claro Un Dark Souls Japones Es como decís vos Sí Tal cual O sea Cambiamos la fórmula El Dark Souls Que es siempre medieval Y le ponemos Japones Y le ponemos Samuráis Con armaduras ¿Puede funcionar? Para mí Va a pegar Va a pegar mucho Además los escenarios Son muy lindos Viste Los escenarios Japoneses Son muy bonitos Y Frontsower Se tiene No sé Un máster En hacer escenarios Lindos Así es Sí Bueno Sekiro Algo para tener En cuenta Una de las sorpresas De la conferencia Un poco de Fallout Mostraron luego Un poco de Fallout Fallout 76 Fallout 76 Sí Yo vi un poco Pero ¿Cuál es la novedad De este Fallout? Igual En la conferencia esta No dijeron mucho Mostraron el trailer nuevo Que algo te tiraba Como para decirte Esto puede ser así Así y asá Pero no tiraban mucho detalle Porque obviamente Se lo reservaban Para la conferencia De Bethesda Claro Luego de este Un preanuncio Siguió Ah The Awesome Adventure Of Captain Spirit Que Es básicamente Una historia Un spin-off Ambientado en la En el universo De Life is Strange No sé si Lo llegaste a jugar Pedro No No tuve la suerte Pero No me llamó mucho la atención Este juego Bueno Life is Strange Es un culebrón Sí Es un culebrón Adolescente Con poderes Para retroceder El tiempo Y eso Ah Claro Claro Vi esa onda Pero no sé Algo no me gusta Los gráficos No me pareció Muy simple Es muy Hipster Por así decirlo Porque son Colores Muy pasteles Muy Muy utilizar Atardeceres Para la iluminación De las escenas El melodrama Tanto Melodrama Pero bueno La serie esta Escúchame Mirá Sí Es casi como una serie El juego este Vendría a ser La historia De un pibe Que imagina Ser un superhéroe Y en Y como que En su cabeza Todos esos poderes Que el pibe tiene Son reales Pero obviamente En la realidad no Trata como De jugar Esa Esa Claro Es como una temática Una temática adolescente Digamos Una especie Una especie De conflicto 11 años 12 años Por ahí O inquietud Adolescente O pre-adolescente Sí, claro Y bueno No sé A lo mejor Pegan esas cosas Yo la verdad Que nunca jugué Ese tipo de juegos Sí Es para un público Específico Que le gustan Este tipo De aventuras No son juegos Que tengan Narrativas Claro Con ese tipo De narrativas Pero no es No son juegos Que tengan Digamos Un gran costo Para producir Para desarrollarlos Y tampoco Son juegos Que vayan a aspirar A tener mucha gente Que los compre No, obviamente Don't Know No es El estudio Sí Pero ha sacado Ha sacado sus cosas Sacó el Bueno, el Life is Strange Sacó la secuela Ahora sacó el Vampyr Antes sacó el Remember Me Y este Este sería Y quizá Y quizá por ahí Wally Ahí en esos productos Por ahí en esos productos Está lo genuino Del videojuego ¿No? O sea No tan comercial Sino algo que aspira más A dar un mensaje O me parece a mí Tratar Tratar de crear Un juego Que refleje Los valores Que vos Quieres transmitir O que tenga La menor cantidad De intervención De los De los ¿Cómo se dice? Los publicistas Eso que quieren Meter mano En la visión creativa Bueno, en un estudio ¿Quiénes son los que Hacen este juego, Wally? ¿Quiénes son los que Desarrollan? Don Noto Ah, claro, claro Sí, es una empresa Bastante conocida Sí Bueno Después de ese Siguió el Crackdown 3 Claro Con el negro Del desodorante Terry Crooks Que es el chabón Que te puede carrear Cualquier cosa El desbloqueo Bloqueo Claro Vos lo podés Poner a vender Papas fritas En la calle Y el tipo Te la vende Está en todos lados El negro ese, ¿no? Pero te aumenta El PBI De un país Si quiere Sí, sí Es un tipo Muy versátil El actor ese Puede hacer cualquier cosa No lo vimos En Despendables Lo vimos en Comedia Lo vimos en todos lados Y encima el tipo Hace propagandas De cualquier cosa Asesorante No sé Parry Pollo Es un amor Es un amor Es un cago de risa Es el tipo Que vos querrías Invitarle a comer un asado Claro Un tipo Y cuando te quiere decir No, no, cuando te devuelvo No, no, no Yo te invito El tipo El tipo gracioso De la mesa Que hace Te reís toda la noche El que le perdonas todo Bueno, ¿qué onda con este juego? ¿Tiene algún O sea ¿Está bueno? ¿Está retrasado? Sí, claro Lo vienen anunciando Hace rato Es el eterno Retraso este juego Pero en teoría Va a salir para el febrero De 2019 En teoría Claro Así que no sabemos Habrá que esperar A ver ¿Qué pasa? Si es que sufre Otro retraso más ¿Andás? ¿Sabés? También hubo rumores De cancelación De revivir Muerto De cancelar De revivir Y así Así Este juego No tiene paz Pero bueno Así es el mundillo Habrá que esperar Luego de ese Luego de ese Siguió el Forza Forza Horizon Claro Sí Y el Forza Horizon También le han puesto Un modo Multijugador ¿No es cierto? Medio como muy arcade Demasiado arcade Sí Y un sistema De estaciones ¿De estaciones De climáticas? Estaciones climáticas Sí De momento Está otonio De invierno Verano Primavera Claro Ahora sí Que me acuerdo Tal cual Claro Es un tiempo Bien definido No es como un tiempo Acá Onda Argentina Que te cae De frío a la mañana Te cae De calor a la tarde Claro Un tiempo serio Sí Un tiempo Como la gente Claro Del primer mundo Es claro ¿Tienes un otoño? Otoño Bueno Digamos que Forza Ahora puede sacar Cualquier cosa Puede sacar Un modo karting Y lo mismo se va a vender Porque es un juego Que tiene ya Un prestigio Bastante fuerte Haber adelantado Digamos En la última curva Gran Turismo Y haberlo sobrepasado Y haber ganado Llegado a la meta Tiene esas ventajas ¿No es cierto? Que ahora No sé que sacaron La verdad No sé si es interesante O no Pero es un peso Pesado Sí Obviamente El juego este Se va a vender más Porque Bueno Tiene Tiene su nicho Sus fanáticos Sí Vi que tiene una onda Muy arcade ahora Yo te digo la verdad El Forza No me llamó tanto Ni el Gran Turismo Tampoco Así que son Dos simuladores De autos Que No me van Ni me vienen Mira Yo cuando probé El El Gran Turismo La primera vez El 1 En Playstation 1 A mi me voló la cabeza Fue algo que nunca había Jugado Y fue una de las cosas Más impresionantes Que jugué Y después salió el 2 Que mejoraba algunas cositas Y bueno Para mi El simulador O sea No era tan perfecto Pero sí Era realmente Magistral O sea Una cosa Muy avanzada O sea Muy superior A cualquier otro juego De carreras De turismo Que podías tener En esa generación Después apareció Los Gran Turismo De Playstation 2 Playstation 3 Ya no se diferencian mucho O sea Son muy parecidos No evolucionó demasiado Ya algunas cosas Que sí Estaban muy bien Trabajadas En otros simuladores Por ejemplo Los choques La inteligencia artificial Ya eso Gran Turismo Se empezó a quedar atrás Y no le pudo encontrar La vuelta Y bueno Aparece este competidor Forza Que le juega Digamos En el mismo terreno Pero Pero bueno Digamos Aumenta los niveles De simulación Y Se convirtió En un líder Realmente Me parece Que son dos Grandes Gran Turismo Como O al menos Eran Digamos En un tiempo Ahora hay muchísimos Juegos Muy buenos Hasta los Need for Speed Ahora son muy buenos En un tiempo No eran tanto Ahora sí Son muy sólidos Pero Pero bueno Es un peso pesado Wally Mira Need for Speed Yo hace rato Que ya No le tengo fe Más que nada Por todo Lo que te había contado Antes Pero usted ¿Usted era de Consumir juegos De carrera O no? Sí Pero yo me quedé En Need for Speed El Underground En el Underground 2 Claro Y después Cuando ocurrió Toda la fiebre Del Del Rapid Furioso Empecé con El No pero no 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 Yo jugué En Need for Speed Hot Porset Sí Y luego Me metí con los Underground Claro Claro Que ya estaban orientados Al tuning Y a Las carreras Digamos Esas carreras Clandestinas Ya se venía Se estaba como Asimilando A la película Rapid Furious Sí ¿No es cierto? Sí Todos estábamos metidos En eso Claro Yo bueno Yo realmente jugué Gran Turismo Y jugué por ejemplo Otros juegos En la época de Playstation 1 Estoy hablando Por ejemplo El Racing Lagoon El Racing Lagoon De Playstation 1 Era una cosa de locos Era un RPG Pero de autos Y ya En ese momento Ya estabas hablando De correr carreras Clandestinas Cuando todavía No existían Los Need for Speed Que aparecieron En Playstation 2 Que sí Eran muy buenos Pero bueno No eran de mi Demasiado gusto Los Toca Me encantaban Los Toca Y bueno En estos últimos tiempos Bueno Forza tomó La La delantera Digamos Forza siempre fue El caballito de batalla De Microsoft Exactamente La mejor La mejor forma De poder vender El Bueno La consola Bueno Después del Forza Siguió El Kingdom Hearts Kingdom Hearts El Kingdom Hearts 3 Sí Y creo ¿Qué le parece? No sé Nada El Kingdom Hearts Bueno El Kingdom Hearts Más que nada Porque Yo Vamos a hablar De lo que conocemos De Kingdom Hearts Yo sé que el Kingdom Hearts Es un juego de RPG Que tenía A Donald Y a Mickey Es todo lo que sé De Kingdom Hearts Ahora Yo también Con lo último que vi En esta E3 En esta conferencia De Microsoft Se convirtió En Disney Infinity Directamente O sea no era Que era un juego de rol Que bueno Como era de Disney Incluía ya dos personajes Icónicos Muy famosos de Disney Que era Pato Donald Y Mickey Sino que ahora Incluye a cualquier Persona que es Disney Creo que estaba La chica de Frozen Estaba Este Muñeco de Nieve Y vaya a saber Que otros personajes También estaban todos ahí Era Disney Infinity Disney Infinity Se murió ya Claro Pero revivió En forma de Kingdom Hearts Hay que vender Licencias Hay que seguir Vendiendo licencias Y bueno No sé Los seguidores De Kingdom Hearts Quizás nos puedan decir Que les parece Este nuevo lanzamiento Que no hizo El mismo ruido Que otros Entre ellos Si Entre ellos Te puedo asegurar Que hubo mucho ruido Ahí en la misma conferencia Yo conozco gente Que si Está muy metida En lo que es La historia De Kingdom Hearts Y Fue una cosa Que se empezaron Una cosa de loco Si una cosa de loco Fue como El nuevo Smash No sé si tanto Pero el Smash Bueno El Smash Es otra cosa Otro mundillo Bueno Después del Kingdom Hearts Que sigue Ah El Tales of Vesperia Que Es Tales of Vesperia Si Cuénteme usted Si Si supiera algo Sobre el Tales La saga Tales Te contaría más Pero No sé De casi nada Yo tampoco No voy a meter En ese terreno Lo vi muy lindo Me parece que Es un RPG También ¿No? Si Lo vi muy lindo Sé que Tiene su renombre Pero realmente Nunca lo jugué Así que No sabría De decirle De un Wall-E Te la debo Por ese lado Porque No Conozco poco Y nada Y entonces Pasamos después A que juego Que presento Microsoft Sea of Thieves Porque bueno Hay que seguir Vendiendo ese juego Que casi nadie Puede Pero digamos Que Microsoft Presentó Una batería De juegos ¿No? O sea No nos podemos Quejar Si Presentaron Ya te dije Como 26 títulos Más o menos Claro Usted contó 26 títulos Yo recuerdo Yo recuerdo Que cuando empezó La conferencia Dijeron que iban a pasar Más de 50 juegos ¿Habrán ¿Habrán Pasado 50 juegos? No llegaron No llegaron Salvo Ese intermedio Ese intermedio Que te pasaron 20 juegos indies En 50 segundos Así Ahí capaz Que llegó al cupo No sé Capaz que llegó al cupo Ahí Bueno A ver Sigamos Con Con la lista Sea of Thieves Presentaron Más contenido Un poco Más de contenido Porque Bueno El juego Como que Estaba lindo Para cooperativo Pero no había Mucho que hacer Entonces bueno Agregaron Un poco más De contenido Se llama Cursed Sains Y Forsaken Shores Que Que te digo la verdad No Se Nada A esa altura Ya no estábamos Nosotros ya estábamos Ocupándolo en otras cosas Como que bajó un poco La intensidad Para nosotros Bueno Después de eso Un poquito más de contenido Para The Division Sí Que obviamente Eso no se pudo presentar En su totalidad Para No Perdón The Division 2 Sí Pero ese tránsito Estuvo bueno ¿O no? Sí Estuvo lindo Estuvo lindo Cuando salió el juego Fue cualquier otra cosa Claro Volvemos entonces A lo mismo De antes O sea Muestran una cosa Que corre Vaya Saben qué Y después el juego Otra cosa Una cosa totalmente Diferente ¿Qué más? Ah Ah Una unión de nuevos estudios Cinco en teoría Sí Eso le gusta a usted Wally A usted le gusta eso Eso es por menores Más o menos Sí Porque se metieron ahora Con Ninja Theory Que fue el que sacó El Zenua Sí Y es un juego Muy mucho Muy bonito Y tengo miedo De que agarren Sus garras corporativas Y lo Pervierten Pero bueno Hacerlo de nuevo Cosas que pasan Sí Luego Mostraron el Devil May Cry 5 Devil May Cry 5 Ah Muy bien Sí 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 Me gusta Me gusta O no Una onda Hacia adolescente ¿O no? No más o menos Ya está un poquito Una onda Pre-universitaria Más o menos Voy a confesar Voy a confesar Que ahí salió Un personaje femenino Que acompaña Que acompaña ahí Al personaje principal Que estaba Muy atractivo La chica La verdad Que no sé si era una animación Estaba basada en una actriz real Pero muy atractivo Me llamó mucho la atención Y digo Ah Juvenil Medio universitario Digo Un poco Un poco obscure Algo así Me gusta Me gusta Hay que ser un poquito más diversificado Claro Algunas Algunas caripelas ahí un poco cambiadas Fue una tendencia En la E3 Ver personajes clásicos Con la cara un poco modificada Pero bueno Presentando un producto más nuevo Más juvenil Más Digamos Menos Menos formal Menos ¿Cómo decirlo? Menos acartonado ¿No es cierto? Digamos Los juegos de Devil May Cry Sí Pero digamos Que los juegos de Devil May Cry Esa fue la La característica De la franquicia Claro Ser lo más Canchero posible Sí Pero ahora más ¿O no? O le pareció que sigue la línea Sigue la línea Se mantiene Está bien Bueno Después Ah Uno lindo Que a mí me gusta Para pasar el rato Que es el Dying Light Que ahora va a tener secuela El Dying Light Sí Sí Es agarrar El Dying Light Sí Pero mejor Y con zombies Que ya llega un punto En que los zombies Son tan de fondo Que vos te la pasás Recorriendo la ciudad Haciendo parkour A 10, 13 y 10 Y eso me encanta ¿Y los zombies? Los zombies están ahí Yo me la paso recorriendo techo Estantando Agarrándome Trepando Es un lindo juego No, ya ni le doy bola Ya los zombies No asustan a nadie Los zombies Ya Son cualitos Luego Bueno Vuelve Lara Con Shadow De Tomb Raider Yo la verdad Mira Le voy a decir Wally Cada vez que aparece Lara de vuelta Yo la reconozco Cada vez menos No sé Cada vez que aparece Y que dicen Vuelve Lara Que viviste ¿Esta quién es? La verdad que no sé Es como que se ha alejado Mucho personaje clásico Ya usa un arco Ahora No sé Lo que sí Vi que es una muchacha Con un físico Muy imponente Hace unos brazos Unos brazos poderosos Y bueno Con toda la acrobacia Que tiene que hacer Era lógico ¿No? Era lógico Y Pero bueno No sé A mí parece que Es como que No sé Yo ya no lo reconozco A Lara Pero ¿Está bueno el juego o no? Yo jugué únicamente El primero Este vendría es el Shadow ¿No? Y me gusta Shadow of the Tomb Raider Sí Usted jugó el nuevo De la nueva generación Sí Sí Luego de eso Bueno Dime la verdad Todos los Tomb Raider Llegando a un punto Que ya digo ¿Con qué Con qué La van a chocar A esta piba? Sí Porque siempre Como que La idea de realismo es Vamos a hacer que Lara Se choque con algo Con todo lo que Encuentre Va por un río Se come cuatro o cinco Troncos ahí dando vueltas Y después cae Una catarata Que se choca con otra Con otra rama Y así Y así Se va dando Chocando contra el mundo Es la historia De una mujer Que se choca contra el mundo Sí Repetidas veces Y bueno Después de eso Presentaron el Just Cause 4 Y que si fuera Si Me causaría Un poquito más de emoción Si hubiera jugado Los otros tres Pero como No es así Bueno No le causó nada de emoción Solamente sé De que Este juego Se caracteriza Por todas las acrobacias Que la gente hace En internet Con el ganchito loco Que desafíe la gravedad Hay gente que hace Cada cosa Con esa idea Es como romper La física Con un gancho Hay cada Barrilete cósmico Que hace cualquier cosa Con eso Muchísimo Luego de eso El túnic Ese es un monito Es el capo Que te gusta a vos Pedro ¿Cuál era? Porque yo Me parece como que En ese momento Me dormí No sé Porque no No reconozco los títulos ¿Cuál era ese? ¿Es un Zelda? Sí Ah El Zelda Fox El Zelda Fox El Zelda Fox Exactamente Sí Cuando lo vi Dije ¿Qué es el WTF? ¿Qué es esto? Y digo No Es el zorro Un zorro Zelda Se tiene que llamar Zelda Fox Sí Está lindo Sí Está lindo Es una vista isométrica Es churrito Como se podría decir Claro Ah Estoy viendo El trail Sencillo Sencillo Pero estaba lindo ¿No? Sí 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 El Zelda Fox Ah Un poquito del PlayerUnknown Del PUBG Que bueno Va a salir para Para consola Sí Porque hay que Porque hay que vender Hay que vender Hay que vender El competidor número uno El competidor directo De Fortnite Más o menos ¿Presentaron alguna novedad Para el Para este? Para el PUBG ¿Para el PUBG? Sí Solamente de que va a salir Para Xbox One Ah Nada más Nada más Hay que bueno Hay que empezar a Expandir el mercado ¿Usted ha jugado? ¿Juega usted Battle Royale? No No tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo Pero guarda Guarda que no consume Guarda que no consume mucho tiempo Si usted me dijera Este no juego juego de rol Bueno Es una cosa Pero los Battle Royale No consume mucho tiempo O sea Si usted lo juega De forma ocasional Yo jugué al Fortnite Y me hicieron de goma Cada vez que entré O sea No alcanzaba A tocar el piso Me mataban Entonces me di cuenta No Tengo que adquirir Un cierto nivel No sé dónde En alguna sala De entrenamiento Antes de poder jugar Porque si no No tiene sentido Pero al Pug No he jugado Y bueno Después del Pug Siguió el Gears of War Una pequeña sección Demostraron tres juegos De la franquicia Si Bueno Arrancaron por El peorcito Que es el Que van a hacer En colaboración Con Con La La marca Funko Pop Que se llama Va a llamar Originalmente Gears Pop Ah Si Que están Como caricatura Así chiquito Si O muñequitos Gears Pop Si Cabezones Tan fielos Si Si Tan fielos Si Si Igual Yo no puedo decir Yo también me tengo que morrer La lengua Porque tengo Tres Funkos Que los tengo Aquí en sus cajas Y bueno Después Llegó la ternura Llegó la ternura A Gears of War Si No se por qué Después del Gears of War Siguió el Tactics Que es para Móviles Zafa Y después Lo El plato fuerte Que es el Gears of War 5 Así es Si Ya un poquito Más maduro Las armaduras Más chetas Motográfico Un poquito mejor Y Hablando de que Va a ser Parece que va a ser Un viaje De a dos Y nuevamente Tenemos la figura Femenina fuerte No es cierto Vi ahí un trailer Que hay como una discusión Entre una Chica Y no se Que alguno de los generales Hay o comandantes Y la chica decide Que va a tomar Su propio camino Parece que va a ser Una cosa Mica No se Carajo Que francamente No me termina De cerrar Si Bueno Después Un poquito Del Cuphead Que lanza Un nuevo DLC Un DLC Llamado The Delicious Last Course Que son las siglas De DLC Se fijó en eso Holy shit Es posta No me doy cuenta No Los tipos Son unos genios Guarda Hay que pagar la hipoteca La hipoteca Te abre la mente Y presentan un personaje femenino También También si A ver Como se llama Porque no No me fijé bien Este O sea Pasó tan de golpe Que no me doy cuenta No Yo tampoco No sé Mis chalice Mis chalice Si Mis chalice Mis chalice Si Ahora si Recuerdo El personaje femenino Por default Claro Simpática Simpática Igual Siempre se agradece Contenido para Cuphead Claro Pero es solamente Un personaje nuevo O serán cosas Algunos niveles nuevos Si Ni idea Niveles nuevos Más desafíos Un modo ultra Seguramente ultra Recontra Hiper mega difícil Claro Que va a ser el fácil Claro Porque ya era Muy difícil el juego Si Luego de eso Ah Cierto En el En la parte que hablaron De los De los estudios nuevos Hablaron de que We Happy Few El juego ese De 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 la Distopía esta Donde Todo el mundo es feliz Va a llegar a Xbox Y ¿Cuál es eso? El juego ese que está basado En la naranja mecánica No No sé Pero Es como el que En la sociedad Todo el mundo es feliz Pero Aparece una Una chica así Pintada como Como un mimo Algo así Sí Claro Sí Bueno Tengo entendido que ese juego Está medio basado En algunas cuestiones De De la película La naranja mecánica De los años 70 Eh Puede ser por el Por el Sistema del conductismo Puede ser No sé La verdad que no sé El comportamiento Está únicamente basado A través de Diferentes metodologías Que Te terminan Bueno Condicionando Puede ser También puede ser Algo Algo del estético El sombrerito Creo Creo que sí Algo han sacado Eh Es como un Bioshock Como que Bebe un poco De la influencia Del juego Sí Y bueno Después de ese Ah Session Que no es Escape 4 Pero Como salió De kickstarter Al se ve que Algo bien hizo Claro Es para todos Digamos Todos los amantes Del Tony Hawk Sí Aquel viejo Tony Hawk Hasta que salga Escape 4 Bueno Eso es lo que hay Ah También Se presentaron El Jump Force Que sería Como un rejunte De todos los personajes De la Jonen Jump Pero para que se den De 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 Tortazos Entre ellos En un En una En una pelea Lo tenés Bueno Presentaron A A Naruto A Luffy Ah claro Sí Y a Goku Claro Esa especie de crossover Entre Dragon Ball Z Y Naruto Sí Lo vi Lo vi así De pasada Yo por ahí No ubico los nombres Pero si Ustedes me lo cuentan Y yo ahí Recuerdo Sí Bueno Interesante para los fans Supongo que les gustara Es el crossover Sí Me di cuenta De que ahora Microsoft Se ha abierto un poco Más al mercado oriental Porque me mostraron Muchos juegos Sí Es cierto Muchos juegos japonés Mucho RPG Mucho Mucha licencia De manga De anime Claro Bien por eso Finalmente se dan cuenta De que Japón Debería comprar más Xbox Claro Dejó de tener Ese impronta Bien norteamericana Para el mercado americano Y ahora se está A la par Presentando productos Que tienen mucho Con la cultura japonesa Sí Está bueno ¿No? Bueno Ya Sony Ya venía haciendo Mucho contenido Para occidente Ya era hora De que Microsoft Seguirá cuenta De eso Sí Ah Battletoads Ah Battletoads Sí Ese fue el momento Feliz Apareció Hay una animación Un poquito Retro Así De la piedra Y la navecita Que se estrella Contra la piedra Contra el monolito Y ahí presentaron A Battletoads Para todos Los retro No mostraron nada Pero bueno Fue una anuncia Fue una anuncia Como ahora decir Lo estamos haciendo Claro Y bueno Y después de esto La fruticia del postre Fue la presentación Del trailer Del Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 Sí señor O sea que Es la estrella Digamos De esa conferencia Fue la estrellita Y que no mostraron Casi nada No Un trailer De un minuto 40 Donde apenas Se ven cosas ¿Y qué le pareció? Mucha promesa Es como una especie Demasiada promesa Es como una especie De Mad Max No sé Pero como lo hacen Los chabones De CD Projekt Red Podría llegar A tenerle fe Pero Hasta que no vea Gameplay Sí Vea una cosa Se supone que Sí Era Cyberpunk Por digamos Por la estética Pero Pero vi una cosa Media heterogénea Así No No había un concepto Claro Ahí Sí Es como Se vería el futuro Sí No tan limpio Medio Medio Bosta Compeinados Compeinados Punk Sí Y bueno Ese fue La frutilla del postre De la presentación De Microsoft Bueno ¿Le gustó entonces La conferencia De Microsoft? Bastante Bastante Mucho ¿Ah mí? La disfruté Sí La disfruté Porque Me acribillaron Con tanto trailer Con tantos juegos Que dije Así tiene que ser el show Claro Bastante contenido No tiene que hablarte Sobre los sistemas De De servicios Que va a tener Ahora La La empresa Electronic Arts Por ejemplo Hizo mucho de eso Y en un momento No me acuerdo si era Phil Spencer Es el de Microsoft Creo que es el CEO De Electronic Arts En un momento Habla sobre Se refiere A los jugadores Como consumidores Sí Y cuando tenés Una empresa Que te habla Con ese concepto Sobre la gente Que te están Manteniendo el negocio Cuando Como los ves Como Como menos Consumidores No más Ahí te das cuenta De que De que el negocio Va por Una creación De servicios No más Y no En desarrollar juegos Claro Demasiado empresarial No le ponen Y acá Y este show Este show Se basa en juegos Claro En los juegos Bueno A mí me dio La misma impresión Me dio la impresión De que Así tenía que ser Una conferencia De una E3 Tiene que ser Un bombardeo De títulos Y después Que cada uno Saque sus conclusiones Me gustó Lo de Microsoft Me gustó La conferencia A mí también Y después vino Bueno Después vino La de Bethesda De Bethesda Pero antes Antes no vino Lo dejamos para Otro stream Por supuesto Lo podemos cortar Pero antes No vino Devolver Digital Ah si Pero Devolver Digital Yo no lo pude ver ¿Le parece que Terminemos con Devolver Digital? Va Te que habla vos Porque yo me lo perdí Bueno Yo le voy a contar Lo que vi en Devolver Digital Y una cosa Totalmente bizarra Muy loca Se presentaron Algunos indies No es cierto Que Fue muy cortita La conferencia Más que una conferencia Fue casi una No sé Una troleada Claro Fue algo así Como una puesta en escena No sé Media artística Porque había una mujer Ahí que estaba Una presentadora Que hablaba a los gritos Y por ahí Se le saltaba un fucking Y yo Fucking no sé Yo digo ¿Este qué le pasa? Digo ¿Estás jodiendo? ¿Qué pasa? Y bueno Era todo un acting ¿No es cierto? Y en un momento No sé Se pelea con el público Y del público Le tiran No sé Que cosa La cosa que Esta mujer Esta presentadora Termina No sé Termina acribillada Es como la anticonferencia Claro Fue la anticonferencia Fue una parodia Una parodia De De una conferencia Pero Pero bueno Fue una cosa muy loca Y muy retro también Porque Se presentaron Algunos juegos indie Que la verdad Que pasaron desapercibidas Porque yo no recuerdo El nombre de ninguno Sé que algunos Habían Bueno Se los veía Bastante lindos Pero Realmente Digamos La estrella De la conferencia Era esa chica Que hacía el acting Y todo ese montaje Que habían hecho Esa cosa teatral Que habían hecho Y La hicieron La terminaron Tipo Robocop 3 ¿Recuerda la película? Con todo lo Con todo lo ¿Cómo se le dicen? Los Squids No me acuerdo Cómo se le dice A las bolsitas Esas de sangre Claro Fue una cosa Así muy gore En un momento La chica Creo que la cribilla No sé qué le sucede La cribilla Es todo un charco De sangre Una cosa increíble Y bueno Parece que muere Pero no Inmediatamente La llevan En una camilla La llevan En una especie De laboratorio Y la empiezan A Digamos A recauchutar A volver a la vida Y se empieza Y se ve Esa pantalla ¿Vio? Cuando aparecían Los médicos Y que veían El Robocop Que estaba Medio inconsciente Todavía Y le mandaban Con el Con el taladro Eléctrico Y le fijaban Esa especie De regla Cuadrícula Que tenía En el visor Electrónico Y ahí le dicen ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Claro Fue una cosa Muy bizarra Muy Robocop 3 ¿No es cierto? Jugando un poco Con los Con los Retros Y justamente Con los Retros Hágame Recordar Wally ¿Cuál fue La conferencia En que Los tipos Presentaron Un juego Que lo presentan En el Sistema DOS A eso Me gustó Mucho Me llamó Mucho la atención Lo presentan Como en el Sistema DOS Poniéndose Como entrando A un Directorio Dentro De De la Computadora De hace 30 años Y De ahí Ejecutaban Por comandos Manuales Así De DOS Ejecutaban El video Del próximo Juego Que se iba a presentar Ah Ese creo que Sí Project Red El de Claro El de Cyberpunk Bueno Cyberpunk Sí Bueno Eso me gustó Mucho Es uno De los Momentos Que más Lindos Capaz Que por eso Le voy a terminar Teniendo mucho Cariño A esta conferencia De Microsoft Me gustó Mucho Ese momento Y bueno Y después La onda Esta desquiciada Retro Que fue De Devolver Digital Hasta ahí Ahora estoy viviendo Y es Dios mío Hasta ahí Fueron Dos jornadas Bastante lindas Hay Sí Mucho 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 Bonita Claro Son los Bueno Pero Pero no se Imaginen Esto es un show Esto es un entretenimiento Si no entretenes a la gente Fracasaste como conferencia Claro Pero no nos Podíamos No nos Podíamos Imaginar lo que iba a suceder Al día siguiente Eso lo vamos a dejar Entonces para Otra streaming Dale Así que bueno Un gusto Haber charlado con vos Y bueno Tratamos de hacer una especie De resumen De los primeros dos días De la E3 Que tuvo bastante lindo Dio que hablar Dio que hablar Un arranque muy fuerte Claro Estuvo tan cargado Que la verdad Que se nos hizo largo Esto no Si Y solamente hablamos De dos compañías Si De dos compañías Nos falta Bated Nos falta Square Enix Nos falta Ubisoft Ahí en Ubisoft Tenemos tela para cortar Claro Pero digamos Que las botas Ya tuvieron menos contenido Ni hablar De la de Nintendo El último día La de Bethesda Ahí vamos a hablar Vamos a hablar Con Bethesda La Bethesda Si Bethesda tiene Muy buenos Títulos Y siempre da Buenas confedencias Bueno Wally Entonces Lo vamos cerrando La stream Y muchas gracias A la gente Que nos estuvo siguiendo Esto lo vamos a subir A Youtube Así que lo van a poder ver Mañana Antes del partido De la Argentina Mañana ¿Algún pronóstico Wally Para mañana? El dólar a 30 pesos El dólar a 30 pesos Son noticias Que ya pasan Exactamente Bueno Entonces Toda la suerte Mañana Argentina En el partido Pero bueno Para la gente Que no está Tan enganchada Con el mundial Puede ver Nuestro video Sobre Resumen De los dos días De la E3 ¿Qué tal? Y comparta Y comparta Y suscríbase Y patrocinen Bueno Bueno Wally Muchas gracias Un gusto siempre Hablar con vos Y bueno Nos vemos En la próxima Entonces Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo